Buenas noches Marcelo. En principio tu análisis del partido, ¿cómo lo has visto? Muy buenas noches. Análisis. Personalmente pienso que podría ser un partido ganable, sobre todo antes de la expulsión, donde obviamente nos perjudica. No estamos teniendo partidos fáciles últimamente, partidos cómodos no hay y encima con la lesión del Puma nos ha tocado defender y ante un equipo que le gusta tratar bien el balón y con nueve jugadores en el campo, el punto se puede tomar como bueno. Al principio todas las desgracias en la segunda parte, ¿no? Excursión de Manu Barreiro, lesión del Puma, acabáis prácticamente con nueve futbolistas sufriendo para sacar el empate. Sí, hombre, claro. Te condiciona muchísimo jugar con dos jugadores menos y que dos jugadores, ¿no? Bueno, estaba haciendo un gran partido, el Puma venía con muchísima energía, con muchísimas ganas y obviamente los últimos diez minutos nos quedamos con nueve y hacer dos líneas de cuatro y defender, defender, defender y no perder ese partido. ¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido la lucha final Martínez Ovalona de forma positiva el punto? Bueno, obviamente con las circunstancias que tuvimos habría que decir que sí, ¿no? Bueno, pues acabar un partido con nueve jugadores y esperar ganar. A no ser que, bueno, que en una falta o balón parado o lo que sea te toque la lotería, pero sí, se puede tomar como bueno. Bueno, obviamente nos duele porque queríamos y creíamos que podríamos sacar aquí la victoria, sobre todo después del partido de Málaga, que nos fuimos con un mal sabor de boca. Queríamos hacer ese punto Málaga bueno aquí y, bueno, no ha podido ser y ahora toca mirar al sábado y que es un gran partido contra un gran rival como es el Mirandés. Bueno, después de tan solo dos días, vais a jugar precisamente el sábado en un dúo ante el Mirandés. ¿Cómo está el equipo a nivel de ánimo después de tres empates consecutivos, toda una media de la tabla, nueve puntos con respecto al descenso? Y también si eso está afectando el hecho de ver caer a un compañero tras otro lesionado. Obviamente duele ver a un compañero con ese estado de ánimo en el vestuario después de tanto tiempo que él se ha estado recuperando. Esa felicidad que nos transmite diariamente con que él quería volver a jugar. Incluso hoy, antes de empezar el partido, estaba con mucha felicidad de que por fin ya era su turno, que podría ayudarnos, que él quería y quería y quería. Bueno, eso sí, obviamente eso duele. A mí personalmente me duele mucho. Es una persona que tengo mucho aprecio. Y luego, conforme a lo de los empates, bueno, sabemos que esta liga ya lo estáis viendo. Cada partido es diferente, cada partido es un mundo, cada rival es diferente y hasta el minuto 96 no puedes estar tranquilo. Así que, bueno, tres empates, de momento no son derrotas. Podemos mirarlo por el lado positivo de que el equipo no está perdiendo. Y el sábado, obviamente, es un partido que es un toque que nos puede volver a acoger esa dinámica ganadora, que es lo que queremos. Así trabajamos, es lo que pensamos. Y ojalá el sábado podamos volver a retomar la dirección en victoria. Gracias. Gracias.